...una novedosa máquina de microgravedad que podría curar el cáncer. Gira lentamente, de manera aleatoria y sin parar. Aunque no lo crea, los sencillos movimientos de esta máquina podrían ayudar en la investigación y búsqueda de un tratamiento contra el cáncer. Pero, ¿de qué manera? Él es el doctor en bioquímica David Laván, y la máquina de microgravedad es su creación. La gravedad es la fuerza física que atrae a todos los cuerpos hacia la Tierra. En el espacio, simplemente no hay gravedad, por lo que los cuerpos permanecen flotando. El invento de este peruano simula el funcionamiento del organismo en gravedad cero y busca demostrar que en dicho estado, los tumores se reducen o desaparecen. Realmente es una plataforma que tiene tres movimientos en forma aleatoria. Quiere decir que se mueve así, se mueve en todas las direcciones. Este movimiento hace que el sistema, aquí en el centro de la plataforma, se encuentre, entre comillas, en microgravedad. Ese es el efecto. Entonces, es lo mismo que uno observa si está en estación espacial. El doctor Laván comprobó el funcionamiento de su máquina, experimentando con moscas transgénicas, que son colocadas en el centro del aparato. Las moscas no van a estar limitando, sino el movimiento hace que la microgravedad aquí, o sea, la gravedad aquí, sea muy, muy, muy pequeña. Eso es. ¿Cómo lo hemos medido, la pregunta? Nosotros hemos utilizado para ello sensores electrónicos. Así descubrió que cuatro de seis genes, que serían portadores de tumores, se reducen en estado de microgravedad. Ponemos moscas transgénicas que tengan cierta tumoración, bueno, entre comillas, porque le inducimos una tumoración, ya o las compramos desde Japón con una tumoración determinada, por ejemplo, abdominal, repetimos los experimentos que han hecho la NASA y los colocamos en condiciones de microgravedad. El experimento ha sido probado también en la Estación Espacial Internacional. Allí se comprobó que los tumores en las moscas enviadas al espacio, en vez de incrementarse por la radiación, tuvieron un estado de regresión. Las mezclas, la mezcla tendrán hijitos, ¿ok? Que estos son los hijitos, y estos hijitos los voy a estudiar. ¿Y qué va a pasar con estos hijitos? Van a tener todos los genes menos uno, al que yo voy a estudiar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hago yo luego con estas moscas? Yo estudio el resto de genes. El objetivo es determinar si estos genes son portadores tumorales y una vez identificados, buscar una posible cura para más de 18 tipos de cáncer. Si nosotros realmente demostramos que son biomarcadores tumorales, ¿ok? El siguiente paso es hacer un fármaco, por ejemplo, hacer un anticuerpo que directamente vaya a esos biomarcadores, que ellos vaya a ese gen o esa proteína que está sobreexpresada. Al ir a ese fármaco, ¿ok? Lo que va a hacer es inhibirlo. Y eso es la idea. El siguiente paso del equipo de Inictel Uni, liderado por la BAN, será realizar pruebas en ratones, lo que podría concretarse aquí mismo, en Lima, en el 2016. Tecnología usada en el espacio, puesta en la tierra por manos peruanas, al servicio de la medicina. Todo avance para la lucha contra el cáncer es positivo. Pero ahora vamos con una noticia que le va a agradar seguramente a sus hijos. Porque desde ahora los niños podrán jugar con nieve en Lima.